Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y estamos de nuevo acá con la cuenta de Ennexon recuerden unirse a su liga, excelente liga señores en este video, señores y señoras vamos a abrir 3 sobrecitos de 1000 FIFA Points de estos de la liga vamos a guardar esos 10.000 FIFA Points porque Ennexon me dijo que podríamos grabar un video cuando salgan algunos sobres nuevos así que vamos a abrir estos 3 sobrecitos de mejora de liga a ver si conseguimos las fichas necesarias para completar algún jugador de liga Ennexon tiene 3 vamos a ver y bueno, vamos a mandar un saludo a Noel Alfonso Mayorga y a Víctor Delfino que están comentando acá en el canal también un saludo a Nico Marín vamos a esperar acá que termine de cargar esto y vamos a mandarle un saludo a Luis Flores Eric Andrada Joseph Fabián Acevedo Tapias y Edgar Kaff este, si quieres que te salude en uno de mis videos solamente es dejar un comentario con el hashtag suertearraiz, señores dejen ese hashtag allí y yo los estaré saludando vamos a abrir acá entonces tenemos excelente tenemos una ficha y no tenemos más nada bueno si vamos así no lo completaremos, señores vamos a ver si en este tenemos más suerte y que dicen ustedes déjenlo en los comentarios si creen que vamos a tener suerte con estos sobrecitos y bueno sacamos una más y igualmente vamos no lo vamos a poder completar pero bueno si ya abrimos estos sobres y bueno ya ven que no son muy buenos que digamos ok nos sacamos dos no son muy buenos que digamos estos sobres la verdad vámonos a los planes y vamos a ver cómo quedamos con ese plan vamos a eventos creo que era acá en eventos vamos a bajar efectivamente efectivamente vamos y nos sacamos creo que cuatro si bueno nos quedamos cortos pero bueno esto fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado si es así apoya con un like recuerda dejar todos los comentarios que quieras y déjame en los comentarios que video quieres que haga esta semana estaré haciendo videos a full y bueno vamos a tratar de completar este Pirlo dejen en los comentarios si quieren que complete a Pirlo y suba una review de Pirlo95 nos vemos en un próximo video amigos adiós